En el ciclo escolar 2014-2015, alrededor de 3.000 personas de comunidades de municipios de Benito Juárez, El Carmen Tequesquitla, Tlaxco, Contla de Juan Cuamazzi, Nanacamilpa, Españita, Cuapiaxla, entre otros, recibirán capacitación para el trabajo productivo en artes y oficios, alfabetización y educación básica, recreación y desarrollo de proyectos comunitarios. Las actividades se desarrollan a través de la modalidad de misiones culturales de la Coordinación Estatal de Educación Extraescolar de la Secretaría de Educación Pública. En entrevista a la coordinadora estatal, Doraide Sánchez Cano, dijo que con estas acciones se puede aperturar microempresas. Atendiendo principalmente a las políticas a nivel nacional que el presidente Enrique Peña Nieto establece en cuanto a la atención a las personas con más vulnerabilidad, en cuestión de pobreza. Con el apoyo de dependencias como Zagarpa, Semarnat, Secutlax y PN, entre otras, se impartirán las capacitaciones. Estamos dejando ya salones de belleza, gente que tiene un papel que justifique poder trabajar en un salón de belleza. También tenemos lo de balconería y herrería, mecánica automotriz, bordado a máquina. Solamente tenemos un solo maestro que ha ganado premios a nivel estatal, inclusive a nivel internacional. Es nuestro único maestro de bordado, pero sí nos ha dado muy buenos frutos. La alfarería y también tenemos maestros de electricidad. Nuestros maestros actualmente ya están capacitados en el manejo de las TICs, pues todos recibieron cursos de parte de Secutlax, inclusive aquí también de la Secretaría de Educación Pública. Hay alguna inquietud de parte de los maestros, porque como nosotros manejamos diferentes especialidades, entonces las capacitaciones que necesitan son de varias cosas. Hemos tratado que dentro de la ruta de mejoras se incluyan algunas visitas a otros estados para que ellos vayan a capacitarse y esos compañeros que van vengan a reproducir los conocimientos. El estado cuenta con ocho misiones culturales que se dividen en dos zonas. La 01 con cobertura en el centro sur y la 02 que cubre el centro norte de la entidad. Como nosotros tenemos abiertas durante todo el ciclo escolar, las inscripciones, llega y llega la gente. Y pues claro que los horarios como se adaptan, de 12 a 7 se adaptan a las necesidades de la gente. Para mayor información, marque al 01-246-46-23600 de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.